En el EVAIS de San Pablo, en Platanares, se colocaron 60 segundas dosis. En el EVAIS del Carmen de Cajón, se colocaron 54 segundas dosis. Esto fue parte de un trabajo voluntario que realizaron funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social en Pérez Celedón durante el fin de semana y que abarcó una población que ya tenía la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En la primera jornada, que fue el 8 de mayo, se habían colocado 420 dosis de esta vacuna. Es lo mejor que se pudo hacer. Para mí, no hay otra manera. Para mí es una bendición esto. Y es lo mejor, como dijo, que se pudo hacer. Y para mí, ya me ayudó hoy con la segunda dosis y hasta el momento ninguna reacción ha tenido. Bueno, Luz, que los muchachos también, muchachos y muchachas, trabajen a honor en que es parte también de esta aceleración que se busca. ¿Cuál es su opinión sobre ese bonito gesto? Ya es que yo pienso que sí. Claro, es un esfuerzo de todo, ¿verdad? Pero ya hay aquí la mayoría. Yo pienso que primero son los doctores que estén vacunados para después vacunar a la población. Porque si no es así, no podemos. Y primero yo es que se controle todo esto, ¿verdad? Bueno, para mí me parece muy bien. Creo que es una buena causa para no contagiarse del virus. Sí, yo pienso que es importante cuidarse uno y también cuidar a la familia. Uno no se vacuna y se contagia, entonces puede contagiar a toda la familia. El trabajo ad honor en que se hizo el fin de semana es parte de un objetivo claro que existe en el sector salud. Y es abarcar la mayor cantidad de población posible con la vacuna contra el COVID-19. Ayuda tratando de abarcar la mayor cantidad de personas en la vacunación. Entonces, y digo, estas campañas que las estamos haciendo los sábados porque entre semana nosotros pasamos con los cebais llenos en consulta. Entonces, se vacuna, pero no mucha cantidad de personas, ¿verdad? En cambio, ahora con estos sábados tenemos seis grupos de vacunación, de personal de todo tipo. Tenemos a TAP, secretarias, choferes, médicos, farmacéuticos, bueno, de todas las especialidades. Así es, veníamos un poquito como retardando un poco la vacunación por tanta gente que necesitaba la vacunita. Pero con esto de que implementaron las jefaturas de trabajar los fines de semana, así a honor, se ha avanzado mucho. Hoy teníamos 54 personas que venían por la segunda dosis de la vacunita contra la COVID y era de la Pfizer. Y ya casi más bien vamos terminando en la mañanita de aplicarlas. Una jornada exitosa, la que se realizó el fin de semana en el Valle del General.